Estaba pensando lo bien que se siente tener un bigote. Es como encender una antorcha. Sí, es verdad. Para mí, se siente como atrapar un frisbee. ¿No? Sí, sí, exactamente. ¿Ustedes están hablando de lo que se siente tener un bigote? Sí. Para mí siempre fue como el color azul. ¡Guau! Sí, sí, azul. ¿No? Para mí, tener bigote es como ser un guerrero vikingo que cabalga por la vida con alas de tempestad. ¿Hablas de tempestad? ¿Vikingo? Sí. No, la verdad es que no. No. ¿Vos? Para nada, no. Disculpame un segundo. No. No. Lo sabía. 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 Gracias.